¿Qué es el problema de los niños? ¿Qué beneficio o qué perjudicial puede ser este tipo de situaciones? Pues bueno, igual el tipo de bebidas que va a ingerir el bebé va a depender de su nivel de maduración, gasto intestinal y renal, también hay que considerar que la madurez renal también tiene un papel importante en cuanto a qué líquidos puede llegar a tomar. Muchas veces la mamá los primeros seis meses de vida dice, no, pues es que tiene mucha sed, pero la cantidad de agua que tiene la leche es suficiente como para tenerlo hidratado. Entonces, los primeros seis meses no habría por qué darle ningún otro líquido que no sea leche materna. Además, utiliza espacio en estómago y quita tiempo de, bueno, espacio de nutrición, digamos, porque la leche materna es, además de hidratarlo, lo alimenta. En cambio, el agua solo lo hidrata, ¿no? Entonces, quita una hora de comida. Entonces, eso puede llegar a desnutrir. Entonces, ¿cuándo debería empezar a tomar el bebé nuevos líquidos? A partir de los seis meses cuando su riñoncito ya es capaz de mantener este tipo de líquidos extras, ¿no? Que no sean leche materna. Y así se pueden ir incorporando durante los otros seis meses hasta llegar a los doce meses de edad. Una vez que llegan los doce meses, tenemos que ver qué bebidas podrían o no deberían tomar. Para eso se ha inventado o se ha sugerido recomendaciones como la jarra del buen beber. Esta jarra está hecha principalmente para adultos. La podemos ver aquí en pantalla. Y además está diseñada para diabéticos. Para nosotros nos sirve solo como para dar un refuerzo en cuanto a decirle a los papás cómo deberían tomar los líquidos y para que vean la distribución. Algo que no deberían tomar los bebés y que ustedes van a ver en la jarra del buen beber que sí está indicado es café, té, jugos de caja, bebidas endulzadas y refrescos. Eso no deberían tomarlo los niños. Los niños no son aptos para tomar. Las bebidas como café y el té estimulan al sistema nervioso central. Los primeros cuatro años son el principal momento de desarrollo. Entonces es innecesaria esta estimulación. Además que tienen que ver otras situaciones con la absorción de nutrientes cuando se combinan con el café. Y la adhesión del calcio a nivel óseo que también puede verse interrumpida. Sin embargo, hay población como la nuestra en donde el consumo de café es algo habitual. Incluso desde el inicio de la alimentación complementaria, los seis meses, lo primero que les dan es café y tortilla, café y pan. Son las primeras dietas que se introducen. Entonces sería muy difícil que yo les dijera que aquí en la población rural que tenemos les digan que no pueden tomar café porque es incluso a veces sustituto de la leche porque no hay otros recursos. Sin embargo, se espera que no debería exceder cuatro tazas al día en una persona, en un niño ya grande. Y eso entonces, y lo llevando a proporción a un niño más pequeño. Tratar de evitar lo menos posible y si hay asesoría o darle asesoría a los pacientes de áreas rurales, decirles que preferiblemente leche a café. No es una buena opción el café, no el té. Los jugos de caja y los refrescos, pues es otro tema, por la cantidad de azúcar y lo osmolar que son. Entonces pueden llegar a causar diarrea crónica y obesidad y programación metabólica para obesidad y otro tipo de enfermedades. Fíjate que ese tema se comentaba con unos familiares hablar de si darle o no café al bebé, pero otra persona, otro familiar que son de una comunidad de la sierra comentó, pues si en mi pueblo le damos eso al bebé, ¿no? O sea, al final de cuentas la alimentación que se ejerce en una comunidad es muy diferente a la que se ejerce aquí en la ciudad. Y comentaba algo, y son más fuertes y se enferman menos los bebés de allá que los bebés que tenemos acá. No sé, ahí a tu experiencia, no sé cómo voy a hacer eso. Eso también hay que considerarlo. Todas las guías de práctica que hay, los consensos de expertos, las guías, la europea, la norteamericana, la canadiense, hay un consenso mexicano de alimentación complementaria, todo es para que el pediatra o el que lleva la nutrición de algún grupo o una población tenga el conocimiento de cómo debería ser un mundo ideal, ¿no? O sea, cómo sería lo correcto hacerlo, pero siempre nos tenemos que adaptar a la población que estamos tratando. Como te decía, es imposible que a partir de hoy, digamos, no, pues en las comunidades rurales no va a haber café para los niños porque no es adecuado. Eso no es fácil hacerlo, porque además lo van a seguir haciendo. Y en efecto, a lo mejor pareciera que en las comunidades rurales no hay tantas enfermedades como en las comunidades urbanas. Eso también mucho tiene que ver con una teoría de la higiene excesiva, en donde los niños que nacen por cesárea no tienen contacto literal con la tierra, salir a jugar, los están cuidando, los están poniendo antisépticos en todo, les lavan, seca el chupón, lo vuelven a lavar, no pueden utilizarlo si no está estéril, esterilizar las mamilas, no toman agua sin hacer vida. Entonces, ese tipo de cosas se han sugerido que han hecho que se abra un camino hacia enfermedades sobre todo de tipo inmunológica, que no tienen la estimulación constante como en las comunidades rurales donde están estimulando el sistema inmune todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, y entonces se hacen más resistentes a este tipo de situaciones. En cambio, un bebé que nunca en su vida probó un chupón que no estuviera esterilizado previamente y si rozó algo más lo guardaron, y entonces llega un día y alguien le da un chupón que ya estaba puesto en algún otro lado inadecuado, y entonces quizás se enferme un poco más severo que el otro bebé que está constantemente haciendo esfuerzos contra esto. Sí, así es un tema muy importante de nuestra respuesta inmune, es estar en contacto con todo lo que nos va a generar tal vez algún daño, pero nuestro organismo, más en los bebés que se van formando, va a generar una respuesta que en su momento que esté en contacto con eso, como tú lo comentas, pues no se va a enfermar tan fácil. Aquí en este caso creo que tú deberías de hacer la sugerencia o se debería hacer la sugerencia a las mamás de aquí, que tal vez no cuiden tanto. Como una experiencia muy personal, me comenta mi madre, yo sufrí de bronquitis cuando estaba pequeño, y el pediatra le dijo eso, es que lo cuidas mucho, si come tierra, déjelo, que esté en la tierra, que juegue, que esto es cierto, después hay que hacer una buena limpieza, pero creo que esta sugerencia tú se la pudieras hacer mejor. Sí, eso es algo que está muy arraigado ahorita el cuidado excesivo, creo que se fortalece más conforme va pasando el tiempo y escuchan más enfermedades de la mamá, pero es algo muy importante. La infancia, parte del desarrollo en la infancia es que los permitan ser, jugar, salir a la calle, mojarse. Si está lloviendo, digo, muchos nos mojamos cuando éramos chicos en la lluvia, no nos pasó absolutamente nada, aquí estamos, estamos sanos, y ya ahorita no los dejan salir a jugar si está lloviendo, no los dejan ir a jugar con lodo, pero ya muy pocas mamás dejan que el niño gatee en el piso, ponen unos nuevos tapetes que hay que son fáciles de esterilizar. Entonces, todo este tipo de situaciones, yo creo que sí el correcto cuidado en cuanto a medidas de higiene básicas son indispensables para todos, pero no hay por qué incrementarlos con los niños, ¿no? Hay que estimular su sistema inmune, hay que tratar que ellos empiecen a hacer defensas por su propia cuenta, y esto va a hacer que a futuro no haya este tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, además eso les va a brindar un poco más de felicidad en cuanto a juegos, apertura de explorar el mundo, no hagan tanto apego a papá o a mamá, o tengan un apego seguro, eso quiere decir que son capaces de ir, explorar, y después regresar con mamás sin ningún problema, ¿no? Los que hacen un apego inseguro no pueden dar dos pasos porque no está mamá, y entonces se ponen a llorar, y entonces eso es un apego no sano, ¿no? Entonces hay que permitir que salgan, que exploren, y que regresen sin ningún problema, y entonces ahora sí cuidarlos, bañarlos, lavarlos, taparlos, ¿no? Así es lo que comentas, mi madre es del Istmo, recuerdo ir, mi abuela nos daba una mezcla de leche con pepita de calabaza, porque precisamente de alguna manera como un tipo de purga, ¿no? Para eliminar todas las lombrices que andábamos jugando ahí. Hoy en día creo que las medicinas que venden la televisión evitan que el niño tal vez se llene de lombrices, pero tal vez eviten ese contacto que pueda tener para generar una buena defensa, no sé cómo sea él. Pues sí, podría entrar un poco en esto de la estimulación al sistema inmune. Hay que recordar también esto de desparasitar, no debería hacerse de forma rutinaria, lejos de lo que se piensa, bueno, no sé, un grupo, una corriente de la pediatría de que hay que hacer desparasitación cada 6 o 12 meses de forma rutinaria. Esto ya está demostrado que no es así, o sea, no tiene que hacerse. Se ha visto en comunidades rurales de bajos recursos la posibilidad de que esto mejore el estado de salud de los niños. Sin embargo, siempre debe hacerse un individualizado, o sea, este niño está sano, está creciendo, no tiene síndomas gastrointestinales, a lo mejor lo hago cada año en todo caso, ¿no? O a lo mejor si yo sé que está en un área como urbana, ¿no? Donde sé que su alimentación es adecuada, entonces no tendría sentido que yo lo esté además de que su alimentación es apta y adecuada y a lo mejor muy poco contacto con áreas contaminadas, estarlo desparasitando cada 6 meses. Entonces son los dos polos y cada uno se debe individualizar. Ya no se debe hacer de forma rutinaria esta de desparasitarlo cada 6 meses, cada año, siempre se debe individualizar. Ahora nuestra comunidad es rural, entonces por eso es que todavía tenemos muy arraigado esto de desparasitar, pero igual siempre se debe individualizar, ¿no? En este caso, para todo el público, ¿dónde podemos encontrarte para que se acerquen, vayan a consulta y resuelvas todo este tipo de dudas? Pues bueno, el consultorio está en Avenida Independencia, es el número 200, se llama Casa La Soledad, está justo bajando de las escaleras de la Iglesia de La Soledad, es donde se encuentra el consultorio y también nos pueden encontrar en Facebook, es arroba drbichido, arroba doctor bichido, donde trato de subir datos como estos de alimentación complementaria, lactancia materna, entonces si nos pueden seguir para que podamos estar en contacto y ayudarlos con tips, sugerencias sobre el crecimiento, desarrollo y nutrición de su bebé, pues estamos más que puestos ayudar y más ahora en Oaxaca. ¿Tu teléfono? No lo tengo a la mano, siguientemente se los paso en el consultorio, y pues ahí me pueden localizar en la consulta, en cualquier momento, no me acuerdo muy bien, es reciente el número, pero se los paso en cuanto lo tenga. Tenemos que se comuniquen aquí al programa, 205-6300, cualquier consulta que deseen con el doctor resolver alguna duda, pues con mucho gusto les vamos a apoyar, doctor, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, creo que el tema es muy amplio, el tiempo en tele es corto, pero espero que estés con nosotros en un programa posterior. No, por supuesto, muchas gracias a ustedes por la invitación, y yo encantado en cuanto me vuelven a invitar para hablar de estos otros temas, estamos muy encantados de ver eso. Pues amigos, el programa del día de hoy ha llegado a su término, les recuerdo que cada lunes tenemos temas diferentes para resolver esas dudas que ustedes tienen referente al área de la salud, márquenos, pregúntenos, síganos en redes sociales, para cualquier duda vamos a estar para ustedes. Amigos, ha terminado, recuerden, sonrían hoy, que mañana puede ser demasiado tarde, nos vemos y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!